El sabor, mira San, 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 san Híjole, se la chingaron de en huepa, papá Dale el sabor Dale el sabor Ahí va de nuez para que se llene la pista, mira Alan Entertainment Para la amiga Lulu Hasta la puerta Comienza la rola, mira Aquí comienza el chaca, chaca de nuevo otra vez, mira Chaca, 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 chaca Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Ahora lo bailamos Oye Marquitos en vivo Esto se va para Marcos en vivo Mira Estamos reiniciando Para el chile frito Hasta Veracruz Van a especial Para mi canal El Kilo Dale, dale, dale Dice como el viento Y la marea del sombra Aquí donde sepa el amigo Juego Van a especial Es Miley, Chido, Junior, Huertaro, Madre Es Casparín, Sleepy, Rojas, Cumbia Díaz Es Chabel, Jordan, Crescensa, Celino, Russo Van a chupar Van a especial para Andaleis Y la Baby Dary Siga bailando, siga bailando Echale ganas, echale ganas Dame conocir y sin miedo Dale sabor, dale sabor Dale sabor Dale sabor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!